Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a las legisladoras, legisladores, la oportunidad de expresar nuestra opinión con respecto a la iniciativa que nos ocupa, que es la Guardia Nacional, y que nos hayan convocado así, en un grupo nutrido de colegas. Y mi opinión externa es para exhortarlos a que analicen bien la situación que pretendemos resolver. No podemos invocar otros modelos de seguridad que se aplican en Europa o en otros países, porque son realidades muy diferentes. La realidad de México es que estamos en el paso del trasiego de la droga. Esa es la realidad. Y casi todos, o mejor dicho, no casi todos, todos los gobernadores solicitan siempre la intervención del ejército y de la marina para resolver el problema. Ese es el problema. Esa es la gravedad del problema. Que hoy en día quienes cometen estos actos ilegales, ilícitos, relacionados con el trasiego de la droga, superan en armamento a las fuerzas policiales. Esa es la verdad. Y lamentablemente, los actuales gobiernos, sobre todo los que tenemos poco tiempo de haber entrado en funciones, no tenemos capacidad económica para procesar una policía capaz, capacitada, profesional, limpia, con criterios de atención ciudadana, etc. No tenemos esa capacidad y necesariamente tenemos que recurrir a quienes sí están capacitados para enfrentar, disuadir a estos grupos delictivos. Mi estado, como saben, Veracruz, está en el paso de este trasiego de la droga. Hoy en día operan allá seis cárteles diferentes, todos con un poderío que superan a la policía. Tenemos una población de ocho millones de habitantes y la policía que nos dejaron al nuevo gobierno es de cuatro mil setecientos elementos en total. Y en los próximos meses no tenemos la capacidad económica para siquiera duplicarla. ya no se diga llevarla a otros estándares. Para que comparen, el público sepa, la Ciudad de México tiene sumando sus policías ochenta mil elementos para atender, ¿qué? ¿15 millones de habitantes? ¿Ocho millones? Sí, ocho millones. Bueno, aquí está quien fue el jefe de gobierno. ¿Cuántos habitantes atiende? ¿15? ¿Atender seguridad de seguridad? Sí, ¿en 15? Así es. Entonces, imagínense, Veracruz que pretende atender la mitad con solo cuatro mil setecientos. Por supuesto que apoyamos la iniciativa de crear esta fuerza como Guardia Nacional porque queremos resolver el problema. Y sí, teníamos preocupaciones de cómo iba a manejarse, pero para mí la respuesta es muy sencilla. La política cambió un gobierno, existe hoy un gobierno popular, democrático y además cuyo titular se comprometió de cara al pueblo a nunca utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México. Esa es la garantía para mí suficiente de que podamos trabajar porque el titular del poder ejecutivo pues es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y aquí hay un debate de que si es un mando civil, un mando militar, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es civil. Pero sí tenemos que regular la actuación de las Fuerzas Armadas y es precisamente de lo que trata esta reforma, de regular. Y hay cuestiones sustanciales, constitucionales, que no se dejan de lado y se mantienen. La, el Ministerio Público, en manos de la Fuerza, en manos de la Autoridad Civil, no órgano civil, si las Fuerzas Armadas, o bueno, la nueva Guardia Nacional tuviese la atribución de la detención, tiene que entregar, sí, a un Ministerio Público civil a los detenidos. Esa era una cuestión importante que nos preocupaba. Está claro, clarísimo diría yo, en algunas modificaciones que hicieron ahora en el dictamen que se hace a esta iniciativa. Y en nuestro caso podríamos dar por saldada esta situación de la supuesta militarización. Yo no comparto ni siquiera el término y lo podemos comparar con las iniciativas anteriores de regulación en esta materia con la Ley de Seguridad Interior, en la que sí venía de manera muy escondida la atribución muy diferente a la que aquí se está plasmando para la actuación de la Fuerza Armada en caso de tensiones, en caso de intervención ante una, por ejemplo, toma de carretera, etc. Entonces, sí, decíamos, ahí sí hay una militarización, pero en esta no. En esta esos son los detalles que se cuidaron. Precisamente son los detalles en que afinaron. Y yo, en verdad, aplaudo la actitud de muchos legisladores que intervinieron para modificar el dictamen y que ahora nos ofrecen una garantía. Enhorabuena. Yo les pido finalmente para terminar y no quiero ahondar, sí, que legisladoras, legisladores, lleven a buen término esta iniciativa, discútanla, con las modificaciones que ustedes consideren, pero no que perdamos la ruta. Tenemos que legislar para resolver el problema actual de México. Muchas gracias.